Buenos días a todos, bienvenidos a uno de los webinars programados para este segundo ciclo de webinars por Catechpol, es Capacitación Tecnológica Científica para Bolivia. Mi nombre es Donny Basan y soy el coordinador del proyecto, que básicamente es compartir conocimiento y experiencias adquiridas en el área de la computación. Y dar la bienvenida a todas las universidades que están presentes a través de Conexión Esremota, a la Universidad Autónoma del Beni, José Ballivian, a la ingeniera Darlene Meneses, al Centro de Estudiantes, a la Universidad Técnica de Oruro, Centro de Estudiantes CISI, Kevin Sánchez y Gustavo. A la Universidad Amazónica de Pando, al licenciado Eduardo Subieta y al Ejecutivo del Centro, al estudiante Jimmy Laruta. En la Escuela Militar e Ingeniería, al coronel Luis Humberto Flores y a la docente Mariana Losa Ríos, y a todo el equipo técnico. Y finalmente a la Universidad Mayor de San Andrés, a través del estudiante Jorge Luis Melosa, que es el Ejecutivo del Centro de Estudiantes. Entonces, también agradecer, un agradecimiento especial a Zona Antiglasa, que es un boliviano, que actualmente está dedicado en México, con sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de México, y sus estudios de postgrado en la Universidad Libre de Bruselas y en la Universidad de Franche, Compton, Francia. Y el día de hoy, la presentación está basada en temas y avances de la robótica, y la innovación es un parámetro, cuáles son las prácticas en diferentes sectores de la industria. Gracias, David, te decido la palabra, y muchas gracias por tu presentación. Ok, entonces, ¿ya pueden ver la primera diapositiva? Sí. Ok, entonces lo primero, nomás recordarles a todos, que deben conectarse al sitio de SlideDob, para poder hacer preguntas, y luego unirse al canal SlashCatecBall. Bueno, y bueno, fuera de eso, que ya Ronnie ya me presentó, así que no necesito explicar esto. Entonces, básicamente lo que voy a presentar un poco es... Bueno, esta plática viene más que nada motivada por lo que noté, que fue el rápido cambio de las tecnologías. En este caso me voy a poner a mí mismo como ejemplo, o en el caso de la detección de objetos, cómo lo aprendí, cómo se hace ahora, y luego de eso voy a tocar otros temas de actualidad, que fue un poco lo que vi en las últimas conferencias a las que fui, las redes neuronales en la actualidad, y otros temas de interés. Entonces, bueno, voy a empezar un poco repasando cómo fue que yo aprendí a hacer la detección de objetos. Entonces, cuando yo lo aprendí, fue que básicamente lo hacíamos de la manera antigua, como yo le llamo, que es lo primero que se hiciera a detectar bordes. Y ahora se pregunta, ¿por qué detectamos bordes? Porque se basó en estudios del cerebro humano, que aquí, por ejemplo, pueden ver que, digamos, tenemos solo partes de una imagen, solo ciertos bordes, podemos imaginar directamente al objeto total. En este caso el elefante, ya sea solo con las orejas y las patas, solo la cabeza, o en este caso un piano. Ahora bien, el problema de los bordes es que, pues, que cómo definimos un borde puede ser muchas cosas, por ejemplo, como pueden ver en este ejemplo, puede ser una discontinuidad en la profundidad, puede ser un cambio de color en la superficie, o que la iluminación sea diferente, o que sea una superficie normal. Entonces, al final, lo que es la solución final en este caso fue que, para detectar los bordes, es que lo que buscamos es un lugar donde haya un cambio brusco en la función de intensidad, como pueden ver en este ejemplo, cambiamos directamente de negro a, de blanco a negro, y si hacemos una figura de la intensidad en función de la distancia, veríamos este gran cambio brusco. Entonces, para detectar los bordes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el gradiente de una imagen, o sea, y eso es lo que vemos acá, esta función. Y, básicamente, la dirección en la que el gradiente sea más grande, puede ser calculada en base a la, bueno, vamos a calcular el arco tangente de la gradiente en la dirección y, con respecto a la dirección de x, o sea, nada muy nuevo. Por ejemplo, aquí pongo este ejemplo de dos, de dos, cambio de rojo a azul, que sería un borde, en el que, por ejemplo, si comparamos en el gradiente de la intensidad, en toda la zona roja es rojo, 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 cuando llegamos a este punto, cambia, pues, súbitamente a azul, y luego se mantiene constante. Y si vamos en la dirección y, pues, vamos a ver que no hay ningún cambio, sería básicamente cero, todo es rojo, 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 azul, 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 azul. Entonces, en este ejemplo muy específico, la dirección del gradiente sería en el eje x. Y la dirección del, y una vez que ya hemos detectado la dirección del gradiente, el borde es ortogonal a la dirección de este gradiente. En este caso, si el gradiente va en esta dirección, el borde está sobre esta línea. Y ahora, tenemos que seguir con el problema de los bordes ahora. Ya sabemos cómo, pero ahora, ¿cómo calculamos el gradiente en un sistema discreto? Pues, hay que usar aproximación. Entonces, en vez de usar la derivada, vamos a usar una función discreta, que básicamente restamos dos puntos, una derivada numérica. Ahora, normalmente, en esta área de la detección de imágenes por computadora, lo que usamos generalmente es lo que ellos se llaman, suele llamar un filtro. Y en este caso, lo que vamos a ver específicamente es un filtro de diferencias finitas. Y, por ejemplo, sería aplicar esta operación a un dado pixel. Ahora, imaginemos que ahora estoy en el pixel 1, en el pixel n, que vamos a decir que está acá, donde está el puntero de mi mouse. Ahora, si digamos, estoy en este pixel y aplico esta operación, ¿qué es lo que me dice? Entonces, al valor actual, dale una, multiplícalo por menos 1, y al pixel siguiente, que valga 1 y suma estos dos. Entonces, sería, que es básicamente la operación que explicamos hace un momento, que sería el gradiente del eje X, y en el eje Y sería la otra operación, solo invertido. Y en base a esto hay muchos otros filtros que podemos usar, por ejemplo, está el filtro de pre-wit, o el filtro de zoe, que es uno de los más usados. Y también tiene su variante para la dirección X y la dirección Y. Pero, obviamente, esto tenía problemas, o sea, ¿cuál era el primer nivel principal? Pues, que tenemos ruido. Como pueden ver acá, en una imagen, pues, no es como que cada pixel es algo perfecto. No, hay ruido. Y el ruido es todavía peor si sacamos la derivada, como pueden ver en esta otra figura. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? Es un filtro, vamos a, que es lo que, básicamente, vamos a sacar una, la media de los píxeles que están alrededor, y luego recién vamos a aplicar la derivada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra señal bien ruidosa, y le vamos a aplicar un filtro. Y luego vamos a hacer la multiplicación, o vamos a hacer una operación de convolución, lo cual va a filtrar la imagen, la va a alisar. Y una vez a esto, ya le podemos sacar la derivada, y aquí vamos a ver que ahora sí podemos detectar fácilmente el borde, que ocurre, vamos a ver, en este caso, en el pixel mid, y no como en esta figura, donde vieron que era imposible saber dónde estaba. Pero, bueno, esto tenía problemas, ¿no? Uno de los problemas más grandes de aplicar el filtro del kernel era que los bordes se podían hacer un poco más borrosos, dependiendo del tamaño de la media que tomáramos. Por ejemplo, aquí, si el pixel es, vamos a decir que es relativamente pequeño, los bordes son relativamente finos. Pero si hacemos que el filtro sea más grande, pues vamos a ver que la imagen se va a hacer como que más difusa, se va a hacer más borrosa. Otro problema muy grande es que también no podemos saber si los gradientes son grandes a lo largo de una huella y de una rugosidad, que es básicamente el problema que es acá. Aquí yo no, por ejemplo, yo no podría decir que es un borde, o que es una rugosidad, o que es qué. Pero, bueno, entonces, lo que el problema en sí era que teníamos que encontrar un detector de bordes óptimo, y necesitábamos que cumpliera con esas tres condiciones, que pudiera detectar muy bien los bordes, que diferenciara bien qué es, qué si era un borde y qué no, que detectara dónde estaban los bordes, y que diera solo una respuesta. Afortunadamente, esta solución de este problema se dio ya en el año 1986, con el dichoso detector de bordes de Canning, que es ahora la solución más estándar que se usa en OpenCV. Y con eso, en este detector de bordes, pueden ver aquí el resultado de cómo de esta foto obtenemos esto. Pero ahora bien, ahora tenemos los bordes, pero, ¿y ahora qué? No estamos solo contentos con los bordes, porque no nos sirven de muchos, básicamente los bordes son solo puntos, y ahora qué, no sé si esos puntos forman parte de una línea, son parte de un mismo objeto, entonces hay que aplicar operaciones. Entonces, para hacer esto, para esta función de la dichosa detección de características de una imagen, lo primero es saber qué puntos pertenecen a un mismo borde, y es para eso que usamos modelos matemáticos para ajustar líneas. Sí, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ya, bueno, esto ya no es importante. Ok. Entonces, ¿cómo? Entonces necesitamos encontrar un modelo que pueda ajustar líneas a los bordes que habíamos detectado. Y una de las soluciones es que se usaba, bueno, que se usa, se puede usar también, es usar el sistema de votos. Entonces, vamos a decir que, dados los puntos que pertenecen a una línea, ¿cuál es la línea? ¿Cuántas líneas hay ahí? ¿Qué puntos pertenecen a esa línea? Y eso es, por ejemplo, en estas figuras, pueden ver que tenemos esta imagen, detectamos los bordes, y no sé, podríamos detectar estas líneas, por ejemplo, que pasen por acá, estas líneas por acá, y acá, pero ahora, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál no es la correcta? Son problemas que tenemos que resolver. Y en este afán, uno de los sistemas de votos más usados era la dichosa transformación de Huck, que básicamente, ¿qué hace? Es busca y encuentra todas las líneas en las que cada punto de borde caiga, y luego busca por las líneas que obtengan la mayor cantidad de votos. Ahora, como va a su vez, y que eso se queda más claro con esta diapositiva. Para hacer esto, lo que hacemos es transformar los puntos de la imagen en lo que vamos a llamar el espacio de Huck, que es lo que pueden ver acá. Donde vamos a ver, en el espacio de la imagen, una línea está designada por una pendiente y su valor de intersección. Y esto lo vamos a representar en otro espacio, en el que más bien el eje Y, vamos a decir, que son los valores de la intersección, y el eje X son pendientes. Y en este espacio, en este espacio, una línea, en el espacio de la imagen, sería representado como solo un punto. Ahora, ¿por qué? Y de manera inversa también, un punto en el espacio de la imagen, podríamos decir que pasan infinitas de cantidades de línea a través de ese punto. Entonces, por lo tanto, un punto en el espacio de la imagen es una línea del espacio de Huck, que es lo que pueden ver acá, en esta imagen. Y ese es básicamente el algoritmo que usamos. Entonces, si digamos, tengo dos puntos acá, que asumo que pasan por esta línea, que es la que ven acá. Entonces, vamos a tener que, cada uno de estos puntos es una línea, y la intersección de estas dos líneas, nos va a dar la línea que uniría a estos dos puntos. Nos va a dar esta línea roja aquí, bien grande. Y usando entonces, y esto es lo que vamos a hacer, entonces, vamos, por ejemplo, pongo esta imagen de un campo de fútbol donde hay muchas, muchas líneas. Por ejemplo, lo primero que hacemos es la imagen, aplicamos el filtro de caña, obtenemos los bordes. Y ahora vamos a representar esta imagen en el espacio de Huck. Como pueden ver, hay una infinidad de líneas que pasan, y lo que tratamos de encontrar más bien son los puntos donde estas líneas se intersectan. Y todos estos puntos que vamos a decir ahí acá, son cada una de las líneas verdes que hemos dibujado en la línea, en la imagen, perdón. Ya, entonces, vimos que ya nuestro primer problema era cómo ajustar los bordes. Pero ahora, y nuestro siguiente problema es que, ok, y ahora tenemos que detectar objetos. Y ahora tenemos nuestros contornos, ¿ahora qué? Y ahora, ¿cómo se dice un contorno es una banana o un out? Se vuelve mucho más complicado, ¿verdad? Pues, normalmente, como yo lo hacía las primeras que aprendía que estuve en los cursos de maestría, lo que usábamos era analizar las propiedades de circularidad, extensión de un borde, determinar el centroide, la orientación de un borde, etcétera. Sin embargo, para objetos complicados, esto ya se imagina que para detectar un auto, ¿cómo le haríamos? Tendríamos que determinar N propiedades de este objeto, no sé, que no sé, tenga ciertas líneas que parezcan una ventana, que tenga faroles, que tenga llantas, etcétera. Esto fue un problema que no pude resolver cuando estábamos en maestría. Normalmente, lo que hacíamos era tomar un objeto de un color, no sé, como que sea muy, muy amarillo o muy naranja y solo usábamos un detector de colores que trackeaba ese objeto. Pero para objetos complicados era algo que no se nos enseñó en ese momento. Estoy hablando del año 2011-2012. Bueno, ya. Bueno, antes de pasar a ese punto vamos a poner un pequeño ejemplo. Ya les expliqué, hemos visto que hemos hecho, hemos visto un montón de ecuaciones matemáticas que no tienen mucho sentido, pero esto en código, ahora como ya todo está implementado en OpenCV, pues sería relativamente sencilla. Entonces, aquí les pongo un ejemplo para detectar objetos circulares, por ejemplo. Entonces, tendríamos aquí una función que básicamente vamos a leer una imagen, vamos a mostrarla y ya. Lo siguiente punto, el siguiente paso que tenemos que hacer es filtrar la imagen que es alisar los bordes. No sé si se nota muy claramente, pero esta imagen de abajo ya está alisada. Pueden notar que es un poco más borrosa. Y el siguiente punto es que a esta imagen que ya está filtrada le vamos a aplicar el filtro. No, vamos a encontrar los contornos. Vamos a detectar los bordes primero que va usando la transformación de Canning y esta imagen que obtengamos vamos a buscar los contornos en esta imagen. Y, ok, acá vamos a ver si. Ok, ya. Entonces, es la misma operación de antes, entonces, encontramos los contornos y ahora vamos a encontrar, vamos a usar estas operaciones para saber cuáles contornos son círculos. Afortunadamente, el OpenCV ya le ha promulgado una función que tiene una, la función aproximar polinomio o polígono y en este caso hemos escogido que trate de ver si es un círculo que es básicamente lo que hace esta pieza de código y luego muestra el resultado. Y aquí podemos ver que hemos detectado las partes circulares. Viene de ser acá y acá. Bueno, ya. En este cuento concluye un poco cómo era lo que se hacía un poco la detección de objetos a la, no PCV a la antigua. Si quieren más referencias les doy acá, acá les pongo un poco el tutorial que usé para, el que usé antes para detectar los objetos, las partes circulares en la imagen. Ahora bien, también estuve leyendo la literatura que sí hay, hay una manera de detectar objetos complicados con este joven, por ejemplo, en este caso la banana, que por ejemplo en este caso pueden ver que la puede detectar aquí en esta posición, aquí en esta otra, incluso está dado de un monito o de una computadora. Pero hay que usar algo que se llaman clasificadores de cascada para características hard, que si quieren ver y leer más al respecto pueden encontrar una introducción en este sitio. Otra cosa que les puede ser útil es la detección de blobs para trackear objetos, eso lo pueden ver acá. Y es también necesario que mencione que es por eso que habrán visto la leyenda de cada diapositiva, toda la explicación que les presenté en este momento está basada en las diapositivas en inglés del profesor Fei Fei Li de la Universidad de Stanford. Les recomiendo leer sus diapositivas, su presentación son muy claras y fáciles de entender. Bien, entonces, así fue que, para volver a mi punto, así fue como yo aprendí a hacer la detección de objetos, pero ahora que fui a una conferencia hace, bueno, en septiembre, me enteré que no, que ya no lo hacemos de esa manera, que ahora usamos redes neuronales. Y que de hecho la solución final es usar unas redes neuronales convolucionales que nos detectan todas las características, todos los objetos en una imagen y luego usamos redes neuronales recurrentes para hacer el labelado de las imágenes o captioning que se llama en inglés. Ahora, aprovechando que hay una plática de redes neuronales, no voy a ir mucho en detalle, solo voy a presentar una pequeña introducción, creo que la plática acerca de esto es en diciembre. Pero bueno, ¿qué es una red de neuronales? Básicamente es un modelo computacional inspirado en cómo el cerebro humano procesa la información. Que básicamente si vemos en esta imagen tendríamos, no sé, una neurona que tiene sus dendritas con las que recibe información de otras neuronas y una acción que le permite comunicar información a otra neurona. Y esto es básicamente lo que programamos. La neurona en este caso lo programamos como ven acá, que sería un punto de una matriz, no sé cómo podría definirlo, en el que está conectado con otras neuronas a través de pesos, que eso es básicamente lo que dicen acá, el valor peso 1, peso 2, y un valor que se llama un valor de vías. Entonces, una vez toda la información que llega a esta neurona la va a procesar y nos va a dar una salida. Bueno, ese es el caso específico de una neurona, pero en una red neuronal pues hay muchas. Por ejemplo, y lo que se asume es que cada neurona está conectada a todas las neuronas de la capa precedente, que es lo que pueden ver acá. Entonces, está conectada con estas cuatro, esta con estas cuatro, y esta con las tres precedentes, y así. Y luego, estas con las dos siguientes. Ahora bien, redes neuronales convolucionales. Ok, las redes neuronales normales, o los que se llaman multilayer Perceptor Neural Network, tienen el problema que expliqué hace un momento que cada neurona está conectada a todas de la siguiente capa. Ahora, ¿qué sería de esto si quisiéramos usar esto para detectar las imágenes? Por ejemplo, que una imagen de 32 por 32 por 3 bits, que serían los tres canales de color, una sola neurona tendría que tener 3,072 pesos. Solo una neurona tendría que hacer todas estas operaciones para obtener su salida. Y para una imagen de 200 por 200 por 3, tendría 120,000 pesos. Y ahora, quiero que se imaginen que para, no sé, detectar un carro o eso, necesito, necesito mucho más que eso, necesitaría, no sé, un valor de, no sé, un mil. Y ya se imaginarán. Y esto no es solo 120,000 por mil, no, sería 120,000 elevado a ese valor. Sería una cantidad que sería simplemente imposible de hacer eso. Pero entonces, lo que se hace es que las redes neuronales convolucionales nos permiten poner las neuronas en tres dimensiones, espesor, alto y ancho. No voy a entrar mucho en detalles de eso, solo básicamente es el principio de cómo funciona. Y si quieren más información, aquí les dejo los links en cada una de las diapositivas. Pues entonces, básicamente, usando este truco, vamos a decir que podemos identificar objetos. Por ejemplo, acá pueden ver esto. Tenemos este auto, lo pasamos por la red neuronal convolucional, que básicamente vamos a decir que toma ciertas características de la imagen y las manda a partes específicas de la red, de una de las capas, como que toma información de partes de la imagen, no lee toda la imagen. Eso es un poco lo que está en esa caja negra que vamos a decir. Y entonces, al final nos dice que lo más probable es que este objeto, esta imagen que me has dado, sea un auto. No es un camión, no es un aeroplano, no es un barco. Y usando esto, pues se pueden obtener resultados maravillosos. Por ejemplo, vean acá, acá ya nos dice, ok, todo esto es la expresión del perro, debe incluso ir hasta por acá, acá está el gato, persona, caballo, bote. Incluso pueden ver esto en la segmentación, como ya me puede decir incluso qué píxeles, que entre todos estos píxeles son una persona, esto es un edificio, esto es carretera, esto es un árbol, un árbol, y nos dice, y son diferentes instancias de un árbol. Aquí dice que es un árbol, aquí dice que hay otro, y así. Ahora bien, tenemos también ahora las redes neuronales recurrentes. Ahora bien, básicamente en estas redes neuronales lo que pasa es que la salida es usada para proveer información de vuelta a la red neuronal, que es básicamente esta conexión, o sea, la salida afecta a la misma red neuronal. Eso se puede ver muy complicado, es por eso que esta imagen explica en teoría cómo se hace esto en la realidad. Básicamente tendríamos que si pongo una entrada, pasa por la red neuronal, me da una salida, y esta salida básicamente la paso a la misma red neuronal que usando la misma entrada nos va a dar otra salida, y así vamos a ir iterando hasta un número t, bueno, cuantas veces queramos iterar. Y básicamente, bueno, eso básicamente está expresado en esta operación matemática. El nuevo estado es una función de la antigua salida con el vector de entrada a la red neuronal, a un tiempo dado, a un tiempo, a un punto de tiempo dado. Y básicamente, y lo que básicamente lo que se hace para detectar objetos en la realidad es que combinamos los dos. Entonces vamos a tener una red neuronal convolucional que nos va a decir todos los objetos que hay en una imagen, y vamos a usar las redes neuronales recurrentes para deducir características más interesantes. Por ejemplo, vamos a decir que en este caso, pasó por la red neuronal y dijo, detectó que hay una una pequeña línea. No sé si se traduciría como paja. Ok, entonces ahora bien, tenemos la misma red neuronal, va a decir, ok, ahora entro con paja, va a entrar a la misma red neuronal, entonces más probable es que esto sea un sombrero. Entonces, básicamente, lo que nos dan las redes neuronales recurrentes es un efecto de memoria, o sea, la ventaja es que teniendo la información de lo que detectamos antes, podemos usar esa información para buscar características más avanzadas. Por ejemplo, no se pueden imaginar que si digamos, una imagen, lo primero que se detectó fue a, no sé, una guitarra, y lo más por lógica diga, ah, hay una guitarra, entonces probablemente haya un humano que esté usando esa guitarra. nos da ese efecto en las redes neuronales recurrentes. Uno de los usos más importantes de estas redes, de esta combinación de dos, es el Imaging Captioning, que es un poco lo que les expliqué hace un momento. Entonces, por ejemplo, si doy esta imagen a la combinación de estas dos, me va a decir, ok, aquí hay un gato que está dentro de una maleta en el piso. Y es un poco lo que les decía antes, digamos, que digamos, lo primero que detectó la red neuronal es un gato. Ok, el gato, ¿dónde está? Ah, ok, está en una caja. Ok. Y esa caja está en un piso. Ok. O puede haber sido el proceso totalmente al revés. En este caso, por ejemplo, ¿qué he detectado? Primero el árbol. Ok, hay un árbol, ¿qué más hay cerca del árbol? Pues hay hojas. Ah, no, hay ramas. Ok, hay un tronco, una rama y hay un gato. Bueno, y como ven, esto es algo que, y esto lo hace de manera totalmente automática la red. Solo le doy la imagen y ya me dice qué hay. Ok, nomás para, y ahora, bueno, a través de la explicación que he visto, piensen que las redes neuronales son, o sea, algo de locura o que no es, que es súper, súper complicado, pero no, ya hay muchos softwares en la actualidad que puedes usarlas. en este caso, este es un ejemplo de un tutorial de cómo iniciarse en la red neuronal, cómo usar la red neuronal TensorFlow de Google en cinco minutos. Bueno, aquí hay un pequeño tutorial de cómo funcionan las redes neuronales que piqué hace un momento. Y, bueno, que básicamente es un tutorial que dice que instalemos Docker. Espero, hay que instalar Docker, hay que instalar una máquina virtual que contenga TensorFlow. con esa imagen, una vez que tengamos TensorFlow, este ejemplo lo que hace es detectar, va a programar, en este video lo que se ve es que el chico va a detectar, va a adaptar la red neuronal para que detecte Darth Vader, que es un poco lo que se ve al final. Entonces, una vez que ya ha hecho el programa, lo ejecuta y, digamos, dice, ok, manda este video imagen, es un Darth Vader. Y dice que sí, lo más probable es que sí. Bueno, ahora bien, les he presentado un poco cómo funciona un poco a la ligera, pero las nuevas tendencias ahora en el mundo, de hecho, es justamente lo que vi ahora en una charla que nos dieron un ingeniero de Google, lo que estamos haciendo, tratando de hacer es hacer el proceso inverso. Ahora, lo que queremos hacer es si damos texto, que la red de honor nos genere las imágenes. Por ejemplo, en este ejemplo de la izquierda, pues, si tengo una ave blanca grande con piernas naranjas y plomas secundarias y primarias y una pequeña pequeño pico verde, no, amarillo, perdón. Entonces, aquí ven cómo va generando todo el proceso de, empieza generando ciertos bits, características, características, y a medida ahí va refinando hasta que aparezcan los objetos que él quiere que aparezcan, todo lo que le pedimos. Por ejemplo, esta es una iteración, esta es la primera columna, que nos va a generar este resultado, en otra iteración regeneró esto, en otro generó esto, porque, bueno, como verán en la imagen nunca dijimos qué fondo queríamos, entonces, la máquina se tomó la libertad de escoger un fondo. Por ejemplo, en este otro ejemplo, pues, podemos ver, por ejemplo, queremos una ave plomo, una ave café grande con una cabeza verde brillante, un pico amarillo y pies anaranjados. Y, bueno, básicamente va a detectar las características importantes y va a intentar generarlas. Estos son, por ejemplo, cuatro resultados que nos dan. Y aquí hay otros ejemplos. Esto es una de las cosas más nuevas que se está haciendo y es un área un poco, vamos a decir, confusa, porque, pues, el robot, la red neuronal puede generar muchas cosas, o sea, no siempre te va a dar un resultado, puedes coger, alguna vez se le dio por hacer una, otra vez la otra, así, es un área en la que se está investigando actualmente. Aquí les doy más ejemplos, en este caso, por ejemplo, dijimos que iríamos una mujer en negro que, por Dios, en ropas negras que se está arrodillada en una en una pequeño tamiz para hacer ejercicio. Y acá pueden ver las distintas iteraciones, que puede ser esta, esta, esta o esta. Bueno, ven que hay buenos resultados, los resultados son prometedores, pero hay ciertos errores, están muy lejos de ser perfectos, eso queda más claro en estas imágenes, donde las caras de una persona no están definidas, o hay características que no van bien, etcétera. Pero bueno, es un área en desarrollo. Ahora bien, vamos a, ahora, siguiendo un poco ahora con el área de las redes, con lo de las redes neuronales, pues, este es un área en las áreas que de hecho ha avanzado demasiado en estos últimos años. Uno de los últimos hitos de que probablemente la mayoría de ustedes esté ya consciente, es que es la red neuronal álpago. Bueno, la inteligencia artificial Álpago, que derrotaba al campeón mundial en el juego de Go, y es, fueron los primeros indicios de que una red neuronal podría tener intuición humana. Ahora, para clarificar esto, vamos a comparar este hecho con uno que conocemos tal vez más, que la inteligencia, la computadora que derrotó a Gary Gasparov, el campeón de ajedrez, la dichosa inteligencia Deep Blue. Básicamente, esta antigua inteligencia lo que hacía era que básicamente analizaba todas las jugadas posibles en un momento dado y escogía cuál era la mejor, cuál le iba a llevar a la victoria. Pero, ok, en el ajedrez eso es posible, porque básicamente hay menos jugadas, pero en el Go eso se vuelve totalmente imposible. Por ejemplo, si tuviéramos que definir todas las posibles partidas de ajedrez que podrían ser jugadas basadas en estados, tendríamos básicamente 10 a la 120. Pero en el Go esto básicamente sería 10 a la 761. Para que se den una idea, el número de átomos en el universo es 10 a la 80. O sea, quiero nada más para que quede claro que eso es imposible de hacer basado en lo que yo llamo fuerza bruta computacional. Y ahora, para calificar un poco la idea de esto de los estados, aquí les pongo un pequeño ejemplo de cómo operaría una red que esté tratando de aprender cómo jugar a 3 en raya. Entonces aquí ponemos el ejemplo de dos movidas, por ejemplo. Digamos que decido, ok, voy a poner la X acá. Ok, y mi oponente responde con estas tres jugadas, o con una de estas tres. Ok, entonces respondió esta, pues lo que yo respondo con esta, 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 que básicamente lo que pasa es que estas son jugadas en las que gano. Y lo que hace la red es buscar cómo voy a llegar a este estado final. Bueno, ese es básicamente el algoritmo con el que funcionaba la red neuronal que de Deep Blue, que venció en la G3. Bueno, pero como les dije, en el AlphaGo no podemos hacer eso, no podemos, no podemos ir por fuerza bruta a analizar cada jugada para ganar. Lo que tenemos que, lo que hacemos es, lo que la red AlphaGo usó, fueron las redes neuronales convolucionales, para ganar la intuición de cuál era la mejor jugada en cada momento. Entonces, en cada momento teníamos, la red neuronal obtenía el estado y decía, esta es la opción más probable que nos lleve a una victoria. Ese fue uno de sus secretos. El segundo secreto que usó para ganar fue lo que se llama ahora el Deep Reinforcement Learning, que básicamente es que una vez que ya hemos tenido la inteligencia artificial se ha entrenado con todas las jugadas que hayan sido grabadas en el mundo, lo que hace es que se lo deja jugar con versiones anteriores de ella misma. Y en base a esto va desarrollando más y más estrategias y se vuelve mucho, mucho mejor. Y fue justamente esta red mejorada la que derrotó al campeón mundial en Go en un 4 a 1. Bueno, eso fue un ejemplo de uno de los PSOF, si más me acuerdo, ocurrió el año pasado, el 2016. Pero a partir de eso pues también se han hecho más cosas. Por ejemplo, les pongo en este caso un clip en el que se entrena una red neuronal que juega Dota 2. que quería la pregunta es que iba a hacer una rostra... Si podíamos hacerlo, todos los los estrategias. Pero turns que no es es posible. Lo que usamos es que vamos a hacer un un artificial neural network con base y parámetros y le dejamos jugar el juego. El único influente que tenemos en el momento es que el último golpe de Crips es bueno, morir es malo, obtener daño es malo. Por ejemplo, en este caso va a explicar cómo una de las primeras, una de las estrategias que desarrolló. Lo voy a dejar correr y luego lo traduciré. Lo que explicó es que una de las estrategias que usaba el bot, vamos a decir que entrenaron, era que se dejaba como que dañar mucho, cosa que estuviera débil, cosa que, vamos a decir, para que su oponente se confiara y en ese momento aprovechaba para matarlo. Lo que dice es que vas a tener que entenderlo. Lo que hacía eso tardaba como entre uno o dos minutos en matar al jugador humano, una vez que caía en la trampa. Bueno, una vez que su estrategia había funcionado. Bueno, este es un ejemplo que muestra que ya la podemos usar para, podemos usar las redes neuronales para tareas más complicadas. Y ya. Pero bueno, como hasta el momento hemos visto la aplicación en juegos, pero eso no es todo. Ya esto ya se está aplicando para hacer negocios, para hacer dinero. Por ejemplo, les pongo el ejemplo del caso de la compañía Improbable, que ahora está valuada en mil millones de dólares, que es básicamente una compañía que simula la realidad. Es una compañía que puede crear realidades artificiales. Pueden imaginar algo así como una pseudo-matrix. Por ejemplo, en este caso nos presenta una de las imágenes de su simulación. Aquí pueden ver que hay personas caminando, aquí hay un vehículo. Así es como lo simula ya esta, bueno, el simulador que han programado esta compañía. También incluso podemos programar que, ok, aquí hay una entidad de telecomunicaciones. Y esto es crucial. No sé si pueden ver las posibilidades que ofrece esto. Podríamos, digamos, simular una burbuja económica, no sé, qué de una situación actual y ver cuándo puede estallar una burbuja económica. Podríamos ver, no sé, las reacciones de una población a un desastre dado. Es tan, tan grande que no es, está empezando a usar demasiado ya por gobiernos y todo eso. Es impresionante. Ah, otro ejemplo, por ejemplo, es la compañía Enliti, que usa inteligencia artificial para detectar problemas de salud basado en radiografías. En este caso, por ejemplo, puede detectar cáncer. No es tanto que detecte cuando ya está, puede detectar en base a una serie de figuras, si está evolucionando, si se va a generar o no. Esa es una de las ventajas, eso es su punto fuerte. Otra compañía que ya está usando igual en redes neuronales es NVIDIA. No sé si están al consciente que la última tarjeta que sacó NVIDIA, que está, usa la tecnología Q-MAX, que básicamente es una, la tarjeta de video tiene una red neuronal que ajusta el poder de la computadora, no, ajusta el consumo de energía de la computadora para obtener el máximo rendimiento. Entonces, con esto lo que hace es que a cada instante de tiempo está variando el poder lo suficiente para mantener un rendimiento bueno, y ya no necesitamos tener estas supercomputadoras gordas que requieran unos ventiladores gigantes. Y es, de hecho, por esto que pueden ver que esta computadora de acá, esta laptop tan delgadita, de hecho es tan potente como las laptops gordas que nos venden otras compañías. Este es un producto reciente, está por ser refinado, y de hecho esta laptop creo que cuesta el doble o el triple que una, con las mismas capacidades, pero ya es un avance y ya está siendo aplicado. Otro, bueno, les hemos tratado hasta ahora un poco qué es lo que se ha hecho con las redes neuronales, pero eso no es todo, se han hecho más cosas. Por ejemplo, este es otro tema igual interesante en el área de la robótica y de la industria, es la realidad virtual o la realidad aumentada. Este es un ejemplo de, este es usando los HoloLens de Microsoft, en que vamos a ver cómo se puede hacer para tareas de mantenimiento. Entonces pueden ver, no sé, tendríamos un empleado que le hemos mandado a una fábrica que ya han habido problemas, no sé, y él ya va con sus gogos listos. En un momento dado se contacta con el centro de soporte. En ese caso el empleado en el centro de soporte igual se conecta con sus gogos y puede ver exactamente todo lo que está viendo la persona en el lugar del fallo. Entonces ya la persona desde el centro de, a distancia puede decir, ah, esto es lo que hay que reparar, mira, tienes que buscar, esta válvula está mal, muévela, y ya le señala exactamente qué tiene que mover al operario en la zona de trabajo. Y como pueden ver igual aquí, por ejemplo, es igual un poco lo que veo a la realidad aumentada, podemos agregar planos de lo que está pasando, todo eso lo podemos ver, es simplemente bastante interesante. Ahora, otro punto también, este es este, sí, me equivoco, ah, no, perdón, entonces, bueno, ahora este es uno para que, trataría de diseño, por ejemplo. Oh, sí, bien. Por ejemplo, tenemos aquí usuarios, y están tratando de diseñar un espectáculo para el Círculo de Soleil, y es un espectáculo de Círculo, ¿cómo hacerlo? Entonces. Oh, sí, bien. Eso es lo que está viendo la gente, es lo que están generando, están tratando de diseñar el mejor, el podio para su espectáculo. Y acá, también podemos unirnos a la conversación de manera virtual. ¿Cómo podemos cooperar para hacer tareas de diseño, y visualizar lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos observar la �ierta? El buscáculo de la habría de diseño, y lo hubo de construcción de este momento. y está industrial, así lo que estáis. ¡Wow! Oh, Dios mío, we'll have to consider that in Montreal next week, because now I have to go, porque c'est la ley. Bye. Bye, Michelle. Bye, Michelle. That's awesome. There is nothing like to be together around the concept, or Advent. Yes. lo que vamos a este de la instrucción de cargar a forest escenario de frente eso es maravilloso hasta ahora hemos hablado mucho sobre el diseño del diseño pero no olvidemos lo que nos lleva a la sede de soleil es la performance humana así que nos invitamos al artista a la contorcionista que trabaja muy bien a la russier por eso para nosotros poder verlo tan pronto en el proceso es increíble y totalmente nuevo usualmente tenemos que esperar hasta que finalizemos nuestro dibujo y los artistas vienen a Montreal pero ahora, por mirarlo, podemos hacer cambios de una performance o de dibujo diferentes dibujos de dibujos a las piezas haber fabricado todos estos elementos haber traído a los bailarines etcétera hubiera tardado mucho mucho tiempo no hubieran podido verlo desde el principio ni corregir cosas que no les gustaban hubieran tenido que esperar hasta el final y ya y esto puede salvar mucho tiempo y mucho dinero a las empresas que al final al cabo es lo que les interesa y bueno, ya con esto ya con esto voy a pasar al otro punto pero hemos visto muchas muchas les he mostrado un poco que ha habido desarrollos en las redes hormonales que estábamos la realidad aumentada y eso que mucho viene que eso básicamente todo viene en boga lo que es básicamente yo creo el tema ahorita que está más en fuego vamos a decir que es el futuro la industria 4.0 y vamos a decir que es la cuarta parte de la revolución industrial ahora como definimos generalmente decimos que la primera parte de la revolución industrial fue que habíamos podido usar las máquinas de vapor que nos dieron mucho más poder luego llegó la electricidad que nos dio todavía más poder para hacer más operaciones en serie luego llegó la revolución de la electrónica y de la computación ya podemos hacer tareas automáticas ahora lo que la cuarta parte es que ahora podríamos controlar algo que todo está interconectado el robot está interconectado no sé con nuestro smartphone podemos controlar el robot con su smartphone o con la computadora el robot también no se ve información si ya acaba la tarea no, si no esa es básicamente la esencia de la industria 4.0 todo está interconectado que es lo que pueden ver acá el robot las simulaciones cómo deberían ser los productos si hay que ajustarlo o no también podemos mandar operaciones a la nube el internet de las cosas etcétera bueno vamos a decir que aquí es una diapositiva que uso mucho que explica más o menos un poco que es la industria 4.0 vamos a decir que la combinación de estas nueve áreas la robótica avanzada entonces los robots que van a hacer tareas automáticas la manufactura aditiva que es igual a algo que yo creo que es la impresión en 3D esos hechos la revolución en 3D es bastante prometedor en el sentido que ya no necesitamos podemos hacer prototipos mucho más fáciles esa es una de las ventajas de este tipo de manufactura incluso es por eso que existe incluso ya creo que ya existen ya si las impresoras 3D para metales y esto de esto va a parte de la idea que la manufactura en el futuro se espera que no sea ya no esperamos producir productos en masa lo que se espera es que podamos producir muchos productos pero que sean personalizados para cada persona no sé que yo por ejemplo vaya a Apple vamos a decir que quiero ah sabes yo quisiera mi iPhone 20 que en vez de tener una cámara de que en vez de ser como que cuadrado no sé sea como que circular y que ellas pueden decirme ah sí podemos podemos crear ese ajuste que más quisiera tal 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 y en ese momento que digamos ellos reciban eso digan ah ok necesitamos esas características lo mandan a la planta de manufactura que ahora es por eso es que si ya se habla tanto de esto de manufactura flexible que no son máquinas rígidas si se pueden adaptar a lo que necesiten ah ok este cliente necesita esto lo podemos hacer sí y la misma máquina que hacen los robots en serie los iPhone 20 en serie puede hacer el mío también sin ningún problema extra eso es un poco por la parte de manufactura y ahí también y otro de los puntos de esto de la 420 industria 4.0 sería la realidad aumentada ya les mostré un poco cómo se puede usar eso para tareas de mantenimiento de logística mostrar la información todo se vuelve mucho más sencillo incluso ya podríamos tener operarios que trabajen desde sus casas no sé esas posibilidades de eso están ahí también se conecta parte de simulaciones que pueden simular toda la planta en el trabajo ya tenemos computadoras computadoras suficientemente potentes para hacer eso la integración horizontal y vertical bueno que es un poco lo que decía el cliente nos de información y podemos adaptar nuestra planta vamos a ver que eso creo que es lo que aquí llama la integración horizontal y la integración vertical que es lo que los directivos quieran hacer es un nuevo producto es un video tenemos el internet industrial que es lo que bueno que lo que decía es un poco que todas las máquinas están conectadas a todo las máquinas reciben información de la nube y también envían información a la nube y también ahí está la nube justamente tareas de ciberseguridad que es ahora es un punto bastante fuerte de hecho de gobierno si han estado en lo de gobierno las últimas noticias es justamente fue un problema en las elecciones de eeuu porque dicen que Rusia afectó eso que lograron violar los códigos de ciberseguridad del partido demócrata donde estaba Hillary Clinton y con eso obtuvieron información delicada sobre ellos eso es un punto y también tenemos el big data y el análisis del big data cómo analizamos todo el enorme set de datos que tenemos bueno y eso y eso hay mil y una posibilidad es todo esto lo que se espera que esté conjunto pero pueden haber más factores y en cada uno de esos factores van a haber especialistas o sea hay desarrollos en cada una de esas áreas que va a ser esta revolución pues bastante dramática bueno con eso yo básicamente concluyo un poco mi presentación y básicamente lo que he tratado de comentarles a lo largo esto es un punto que el mundo está avanzando demasiado rápido y tenemos que adaptarnos a lo que está pasando yo cuando fui a la conferencia y vi que y vi que lo hacían así y dije ¿por qué no estamos hablando de detección de detectores de borde? ¿dónde están los filtros can? y ya hasta que en un punto fui le preguntó a uno de los chicos y me dijo no eso ya no lo hacemos desde ya como 5 años y decía ¿y ok? y ya me puso un poco al tanto me explicó qué es lo que pasó los problemas que tienen todo lo que estamos haciendo y yo dije y yo me quedé y ya ¿y qué fueron de esos? ¿cuánto habré tardado en aprender todos esos? los 6 meses que tardé en aprender esa cosa fueron a la basura pues podría decir que parcialmente sí pero ese es un poco el punto entonces todo está avanzando demasiado rápido tenemos que ponernos al tanto yo dije pues ah qué macana y ya empecé un poco a leer un poco al tanto para actualizarme que dije ok he quedado 20 años en el pasado que es lo que les mostré cuando se inventaron los filtros de CANI pero y ahora nosotros en general ¿qué estamos haciendo? en este caso para los profesores en este caso les diría estamos brindando la educación adecuada a nuestros estudiantes que sea actual y relevante ¿estamos al tanto de las nuevas tendencias que hay en el mundo? para los alumnos ahora igual les hago una llamada de atención les diría ¿estamos haciendo esfuerzos para aprender fuera del salón de clases? hay n cosas que aprender les he mostrado aquí un poco un par de ejemplos pero hay mil y una cosas por ejemplo para inteligencia artificial se pueden programar ciertos tipos de redes hay diferentes tipos de redes cómo se aplican cómo se programan cómo se implementan a la red neuronal igual le tienes que decir a qué cosas le tiene que prestar atención a que sí a que no hay muchas muchas cosas que aprender y eso que estoy viendo que en el futuro ya no va a ser posible que todo eso se enseñe en la universidad va a requerir apoyo de los estudiantes también y para que no vean que eso igual aquí les pongo un poco de ejemplos para que vean que con esto se puede hacer dinero pero así a montones en este caso les pongo los ejemplos de un chico que era Jordi Muñoz es el CEO de la compañía 3D Robotics que hace drones él es mexicano a los 27 años ya era millonario a lo que estuve leyendo vende robots al gobierno de Estados Unidos a México también tiene drones para aplicaciones civiles y él empezó rechazado de su universidad aprendió y empezó a desarrollar drones por sí mismo aprendió de control en electrónica empezó a superar sus proyectos de drones y ahora a sus 27 años ya es rico ya otro ejemplo que les pongo es de Luis Von Avon que es el fundador de Duolingo y también fue el que creado Gatcha y Recatcha espero que les suene esto es básicamente los cuando nos piden en cada página para saber si no somos robots o no que escribamos ciertos caracteres él fue el que propuso ese algoritmo y cuando vendió eso a Google en teoría es una venta que lo catalogó entre 10 millones y 100 millones de dólares y con eso básicamente ya era rico a los 29 años ya ya no necesitaba trabajar más y aún así después de eso se las arregló para profundar Duolingo que ahora igual no sé este va a estar valuada en quién sabe cuántos millones no lo sé él es de Guatemala el otro ejemplo que les pongo es Juan Carlos Reyes que es el fundador de estos sitios web SND Online Deal y ya básicamente ahora ahí lo encontré en una conferencia que estuve en Rusia que ya es básicamente ya es millonario antes de los 30 años incluso me comentaba que si algún día tenía una idea que pensara que fuera novedosa que él podía financiar ya ahora es como él ya es un inversor él ya está retirado y de hecho también era ingeniero a lo que me contó bueno esto termina mi presentación les agradezco mucho por su tiempo sé que nació una de las pláticas vamos a decir las que he dado conocimiento tal como tal sino he tratado un poco de compartir ideas de lo que se está haciendo en el mundo y lo que he podido apreciar en estos últimos años ahora si tienen más dudas o preguntas acerca de qué otras cosas haya visto me las pueden preguntar pero les advierto que no soy un experto en todo lo que les expliqué gracias por su atención bueno Ronald realmente muy impactante la presentación que brindaste realmente muy muy interesante y tienes razón en que todos que muchas áreas están utilizando lo que es Deep Learning Machine Learning y está abarcando bastante ese tema en diferentes áreas no solamente en ciencias de la computación realmente muy interesante Ronald no sé si puedes entrar al link que te pasé para que puedas leer algunas preguntas que están ahí creo que puedes ir arriba a la derecha present view mejor si vas arriba a la derecha present view ajá y ahí puedes ir ahí voy a empezar con la pregunta ¿cómo se fina la cantidad que va a pasar en la red neuronal? eso depende espera ¿qué pasó? a ver ¿empiezo desde abajo o desde arriba? puedes empezar desde arriba se va actualizando de acuerdo a los likes voy a ir borrando los que ya has leído ok ya voy a responder ¿cómo se fina la cantidad de capas de una red neuronal? depende de la aplicación generalmente para tareas relativamente sencillas con dos era suficiente por ejemplo con eso podía detectar el abecedario básicamente si definía las letras basado en bits de como un array de tres por ocho con un array de dos capas era más que suficiente con diez neuronas cada una más o menos diez o quince ok ¿cuáles son los requerimientos matemáticos para conocer esta área? para redes neuronales yo diría que MATE es más que todo álgebra lineal y de estadística un curso relativamente básico las bueno pero eso son para las redes hasta las multilayer perceptron para las últimas las más recientes no sé si requiere se requiere operaciones más complicadas ¿cuál es el lenguaje de programación más utilizado? por supuesto la gente usa casi de todo Java C++ el que está tomando ahora más y más poder es Python porque es bastante fácil ah y antes que se me olvide no les mencioné eso esas redes neuronales que les mencioné que se pueden usar son gratis pueden usar TensorFlow de Google también hay otro creo que sí más me acuerdo es Coffee y Watson de IBM ok ¿cómo podrías aplicar esto en el sistema educativo de los colegios? mmm aplicarlo como tal las redes neuronales no estoy muy seguro lo que sí deberíamos hacer es enseñarlo por bueno no enseñarlo en colegio deberíamos enseñar bases de computación en el colegio para que la universidad ya podamos empezar en estos temas pero ya les he explicado que se puede aplicar en todo incluso se pueden hacer simulaciones de no sé digamos que el gobierno un día que decía ok voy a devaluar el peso en 50 centavos ¿cómo va a reaccionar la compañía boliviana? la población boliviana ya les expliqué que hay una compañía que me podría decir eso ¿cuál es la definición de ruido en una imagen? con precisión no podría decirlo no sé si serían variaciones en la intensidad de la imagen que el fotoresistor no haya recibido la misma intensidad de luz que sus vecinas no sé eso no podría responderlo con precisión ¿será que las redes naturales podemos aplicar una impresión en 3D de modo que se pueden crear soluciones fáciles? ¿a qué te refieres con crear soluciones fáciles? ¿soluciones fáciles para qué? y lo que espero a esa corrección ¿qué opinas sobre combinar ambas técnicas de computer vision con las técnicas clases y machine learning? con píxeles Mauricio ¿me podrías clarificar cómo evitar trabajar con píxeles? bueno las técnicas que mostré todas usan imágenes con píxeles por eso estoy un poco confundido espero también que me clarifiquen esa pregunta ¿en cuántas áreas se subdivide la robótica? hay n cosas ahora que se están haciendo que no sé yo los defino por la parte de inteligencia la parte de control y la parte de hardware la parte de inteligencia ya les mostré un poco los algoritmos de inteligencia artificial la parte de control son ya los controles controladores PID hay otras estrategias de control más avanzadas dependiendo de cuán complicado sea el sistema de manejar y la parte de hardware pues es básicamente la optimización de cómo deberías diseñar el robot para que ejerza la mayor cantidad de fuerza o no pero eso para los robots grandes está robots industriales cereales eso ya está resuelto ahora lo que se está investigando eso son para los robots antropomorfos que son los que son como bestias o humanos cuál sería cuál es la mejor manera de diseñarlos y también para los robots ya para la microrobótica la nanorobótica donde todavía estamos buscando cómo debería ser el robot ideal para lo que necesitamos manejar ok espero a ver ok gracias espero que les haya servido o les haya sido útil no sé si Mauricio o Adrián podrían clarificarme sus preguntas por favor Sí mientras tanto Ronald estos temas que presentaste son se requieren básicamente de conocimientos estadísticos matemáticos y también de programación y hasta qué punto se requiere conocimientos mínimos para poder implementar proyectos sencillos por ejemplo en la utilización de raspberries o o adrenos o algún tipo de dispositivos que se podrían fácilmente adquirir para iniciar con proyectos conocimientos mínimos yo diría que a partir del cuarto año de licenciatura en programación el problema no estoy tan consciente de cómo sea la la educación en programación yo cuando que aprendí en mecatrónica si no aprendíamos la programación tan rápido entonces tal vez para la gente de programación ya desde el tercer año ya puedan manejar las redes neuronales una vez que ya hayan resuelto las partes matemáticas para proyectos sencillos podríamos hacerlo porque bueno una de las ventajas de estas redes de estos servicios de inteligencia artificial es que están en la nube entonces básicamente nomás mandas una petición y las redes neuronales te responden así que si puedes ir también saben de cómo comunicar la señal de la computadora al arduino pues podría ser factible hacer eso ya en cuarto año yo diría proyectos vamos a decir relativamente sencillos con arduino ok ah perdón no no ok ¿es esa tu pregunta Ronnie o no? sí, sí, está bien gracias y también creo que ya respondió Mauricio ah ya el número de píxeles en imágenes grandes puede ser muchos millones en cambio las líneas que hicieron en principio sería más fácil de procesar ah eso ah perdón eso no tal vez eso no ha quedado muy claro pero creo que puedo tomar una la red neuronal de hecho hace eso de una manera adentro por ejemplo aquí como pueden ver la red neuronal tiene unas las primeras capas o si detectan los bordes y las siguientes capas y en base a esos bordes detectan las formas como que eso está metido ya adentro en la red neuronal se puede visualizar solo que no pude encontrar un ejemplo muy claro que me mostrara eso pero eso fue algo que me explicaron en la conferencia que la red neuronal primero detecta bordes luego detecta formas luego en base a formas puede estar objetos más complicados y luego le saca si son instancias o no son instancias del mismo objeto eso también lo detecta la red neuronal pero no pude encontrar una imagen que mostrara esa imagen ese concepto ok ¿qué nivel se le da al manejo de arduino en la robótica? ¿es muy simple o solo estudiantil? yo diría que es más que todo solo estudiantil porque sí bueno porque los robots más complicados usan tarjetas más grandes de control pero sí he visto que hay se han hecho proyectos pequeños robots en los que sí tenían muchos arlinos dentro yo diría que son una herramienta más el arduino pequeño porque también existe el arduino gran industrial y ese sí pero es una manera de empezar vamos a decir que es la manera que te introducen usar arduino y ya luego puedes usar las versiones de arduino arduino más complicadas más potentes para el nivel industrial pues dependiendo cuán difícil sea la tarea o si es fácil pues o si trata depende de la complejidad de la tarea qué tarjeta para manejar robots a nivel industrial cuando compras un robot ya te lo dan todo hecho bueno te dan todo te lo dan el robot vamos a decir la embaraza serial y te dan ya su propio controlador eso es eso fue un poco lo que nos fijaron el curso de lenguaje de programación de robots solo tendrías que diseñar hacer esas hacer las tarjetas para controlar el robot a menos si es tu propio robot si lo compras de una empresa ya te lo dan con todo el controlador y todo solo tienes que básicamente de vez en cuando tunear las ganancias del controlador PID y cosas así póngase de póngase de que mandamos por una red neuronal ¿será que se puede proceder a la impresión de una mano para ver cuál es el efecto que lleva? espero dejarme entender póngase que mandamos por una red neuronal y será que se puede proceder a la impresión de una mano creo que esa es la aclaración a la pregunta anterior estoy tratando será que se puede proceder ok lo que estoy entendiendo es que digamos hay días que digamos yo usando un texto diga la red neuronal le diga mano ok entonces diga la red neuronal ok esta es una mano y que esa mano trate de imprimirla en una impresora 3D ¿eso es lo que estás diciendo Adrián? porque si es si es eso yo les he mostrado ya en las pequeñas imágenes que ya en las fotos ya puedes ver un poco que es ya puedes ver un poco los defectos y supongo que espero que sea eso tu pregunta porque eso es un poco lo que expliqué con eso cuando dices que cuando intentas generar una imagen en base a texto ya hay ciertos defectos que puedes ver como por ejemplo cada vez que la cara no es perfecta o la mano no es muy clara así se pueden se pueden imprimir resultados para que si lo quieres ver de esa manera etapas intermedias de lo que está haciendo la red neuronal y ¿qué necesito? necesito para fabricar mi propio robot eso sí es bastante complicado pues lo de mecatrónica necesitas mecánica para diseñar la estructura del robot necesitas electrónica para saber cómo actuar eso cómo actuar los robots y también para conectarte con la computadora y necesitas informática para programar el controlador en el robot y en la computadora y si quieres agregarle la inteligencia artificial eso es todavía ya todavía un paso más adelante bueno creo que esas son todas las preguntas Ronald y bueno hay cierto bueno para que quede claro para todos en la presentación misma que después les mandaré hay referencias de donde tomé la información usando esas referencias ustedes pueden aprender todo lo que necesitan saber el curso de Stanford que estuve leyendo el del profesor Faye Faye D y el de y el otro hay referencias a dos cursos los dos son muy 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 buenos son están explicados de una manera muy sencilla hay videos en YouTube que explican cómo están pero solo requieren que bueno requieren conocimientos de inglés porque todo está en inglés lenguaje más adecuado para la robótica pues como les expliqué para el lenguaje de programación ya eso les he dicho un poco o sea el vamos a decir que al robot lo que le va a llegar es son las no sé las instrucciones de cómo mover cada miembro vamos a decir y eso y eso lo mandas al robot con su propio controlador y él ya sabe cómo hacerlo eso la parte de adentro del robot vamos a decir tú ya no lo tocas más y para programar la inteligencia pues como les he dicho han sido C++ y Python los que he visto que se ha hecho más trabajo bueno bueno muchas gracias por tu tiempo y por la excelente presentación realmente muy interesante y sobre todo los links que estás dejando en las diapositivas para que se pueda ampliar más acceder a más detalles sobre lo que presentaste realmente va a ser bastante útil y los ejemplos bastante buenos entonces también agradecer a todas las universidades que se unieron el día de hoy y nuevamente gracias Donald y te dejo que te despidas hasta otra oportunidad gracias gracias saludos a todos y hasta luego aquí desde la universidad 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 aquí desde la universidad